La Comunidad de Madrid y la Consejería de Vivienda va a poner en marcha un plan de vivienda y discapacidad donde los mínimos que la ley exija sean simplemente una referencia. Nosotros queremos ir a más, no solo aumentando el número de viviendas que se reserven en las promociones públicas para la discapacidad. Por ejemplo, en el Plan Vive queremos que sea el primer programa que nazca ya con un aumento muy considerable de la reserva de viviendas para viviendas adaptadas. Al mismo tiempo vamos a poner en marcha varios programas, tanto en venta como en alquiler, donde se va a tener muy presente a las personas con discapacidad. Y por otra parte vamos a aplicar en nuestra consejería y ojalá se vaya extendiendo al resto de la Administración la perspectiva de discapacidad.